El gobierno argentino provió la palabra menor para uso interno porque, según ellos, hace sentir mal a los menores. Así que supongo que ahora diremos el hermano mayor, el del medio y el otro. La Subsecretaría de Comunicación y Contenido de Difusión redactó un documento con protocolos para la producción de contenidos. O dicho de otra manera, una lista de recomendaciones o prohibiciones de palabras, imágenes y videos para crear contenido en el sector público. Y antes de hablar de esas recomendaciones, tengo que decirte otra cosa. Como YouTube ha hecho un deporte de desmonetizar mis videos, necesito del aporte de ustedes para poder sobrevivir. Y de vez en cuando también el aporte de alguna marca como Surgeart. ¿Alguna vez intentaste ver un video de YouTube y te apareció esto no está disponible para tu región? Bueno, eso es porque viví en uno de esos países con poca libertad de expresión que preferiría no mencionar en una prueba. Como Cuba, hablas de Cuba, ¿no es cierto? Para que te aparezca esto no está disponible en tu región, primero tenés que tener internet. Es más, ¿sabés el único lugar donde leen esto no está disponible en tu región? Es la comida. Y vos de qué te reís, Cuba es comunista. Cuba no es comunista, eso no es verdadero comunismo. Perdón, dejé la Facultad de Humanidades abierta y se me escapó un bongo. Están todos bien, les alcanzó a robar algo, abortó a alguien. No, no, estamos bien. Uf, menos mal. ¿De qué hablaban? Cierto. Si alguna vez en YouTube te apareció esto, es porque viví en uno de esos países que no quieren que veas ese contenido. Pero con Surgeart podés cambiar el país de donde te conectas y acceder a todo el contenido que quieras. Y no solamente en YouTube, también podés hacerlo en Netflix, Hulu y otras plataformas de streaming que muestran contenido por región. Y además, también podés comprar pasajes de avión más baratos porque los estarías comprando desde otro país. Usá el código tipito enojado para obtener un 83% de descuento. Y ¿sabés qué? Me caes bien, así que tomás un, dos, tres meses adicionales. ¿Gratis? Nada es gratis. Pero esto sí es gratis. Dije que nada es gratis, comunista de mierda. Link en la descripción de este video. Todos los gobiernos del mundo, incluido el argentino, dicen ser algo para conseguir votos. Y obviamente mienten porque esas cosas que dicen luego interfieren con sus intereses reales. Por ejemplo, este gobierno dice ser feminista. Incluso hasta creó un ministerio de las mujeres, género, diversidad y la vulva de Lula. Pero también este gobierno creó esta regla para la creación de contenidos. Evitar la publicación de fotografías grupales en las que no haya mujeres. Salvo que lo que se quiera mostrar es justamente su participación. Traducción. Si en la Secretaría de Construcción y Asfaltado hay cinco políticos hombres, en lugar de hacerlo feminista, que sería agregar mujeres, el gobierno creó una regla para que no se saquen fotos de esa secretaría. O dicho de otra manera, ocultar el cadáver. Y de esto tratan los protocolos para la producción de contenidos que vamos a analizar en este video. Reglas para parecer algo y conseguir votos sin dejar de ser lo opuesto. Regla dos. Evitar representaciones que impliquen una división sexual del trabajo. Traducción. No mostrar fotos donde se refuercen los estereotipos de género en el trabajo. Por ejemplo, mujeres en la cocina u hombres en la construcción. Primero, quiero remarcar que dice evitar representaciones. O sea, no evitar que se armen espacios donde se refuercen los estereotipos de género. No, no, no. No mostrar esos espacios. Y segundo, ¿es posible hacer eso? A ver, hay lugares donde claramente es más común encontrar un género que otro. Como por ejemplo la construcción, donde gran parte de las tareas requieren fuerza física. Y por esa razón, mayormente vas a encontrar varones. De hecho, todas las imágenes que fueron apareciendo en pantalla recién mientras hablaba son de obras públicas reales. Y las saqué de la agencia de noticia oficial del gobierno argentino. La única imagen que encontré donde cumplen su regla es esta. Donde, primero que nada, los que hacen el trabajo duro son todos hombres. Se ve que esto de contratar mujeres en el estado solamente aplica cuando hay un aire acondicionado por medio, ¿no? Segundo, el chaleco verde y el casco blanco son para indicar que ella es la encargada de la obra. Y que él es el otro encargado de la obra que coincidentemente le está diciendo a los obreros que hacer. Por otro lado, la para nada falsa encargada de la obra no está como muy encargada. Es más, de hecho, hay otro, hay un hombre ahí que le explica cosas que tampoco sabemos quién es. Y ya que estamos, ¿era realmente necesario ocupar 10 obreros para rellenar un hueco? Al estar tan cerca el uno del otro, ¿no estarían enterrando a su amigo en hormigón cuando quieran trabajar? Y por otro lado, ¿cómo piensan sacar el camión de ese hueco? ¿Lo va a hacer Magneto? En fin, esta foto claramente es real. Y que justo aparezca Alberto Fernández en la única foto donde aparece una mujer es coincidencia. Regla 3 Promover enfoques que visibilicen la diversidad y que cuestionen la dicotomía mujer-varón y la heterosexualidad como único modelo legítimo de cuerpos, identidades, relaciones y familias. Traducción No usar fotos donde se muestren solamente heterosexuales. Además de que esto es sexismo y marginación, hay que remarcar otro problema más. Esta clase de medidas, y la anterior también, generan una distorsionada percepción de la realidad. Me explico. En el mundo real, solamente el 6,5% de la población es no heterosexual. Una aclaración, para hacer este video utilicé las peores fuentes de la tierra. Literal me fui a sitios LGTBIQ, agarré sus números y los traje. ¿Y para qué hice eso? Para que veas que incluso con sus números para nada inflados, todo esto sigue siendo igual de ridículo. Como te decía, solamente el 6,5% de la población es no heterosexual. Sin embargo, según esta regla, el 100% de las imágenes, spots, folletos, guías, documentales, cortos, películas y series producidas completa o parcialmente por el Estado, deben tener personas no heterosexuales. En otras palabras, todo el contenido que consumas va a tener no heterosexuales. Y cuando salgas a la calle puede que pasen una de dos cosas. Si sos una persona racional, te vas a dar cuenta que la publicidad exagera y el mundo no es así. Ahora, si tenés un sesgo de confirmación muy fuerte, vas a pensar que en esta pizzería donde estás pidiendo una pizza, el hecho de que no haya mozos no heterosexuales es el resultado del patriarcado blanco-cisopresor-colonialista. Y promover esa idea es justamente el objetivo del gobierno. En otras palabras, crear una irrealidad que después ellos puedan capitalizar. Y ojo, no estoy diciendo que no debería haber representación de las diversidades en la televisión o las publicidades. Solamente digo que tiene que haber una correlación entre la realidad y la representación. Dicho en otras palabras, si hay un 6,5% de no heteros, hagamos un 6,5% de los carteles, películas y series con no heteros. Regla 4. No tratar los casos de violencia de género y los femicidios como hechos aislados. Según Mumala, mujeres de la matria latinoamericana, ¡qué hermosa fuente que fui a buscar para hacer este video! En el 2022 ocurrieron 233 femicidios. Eso significa que como mucho, 233 hombres cometieron un femicidio. O sea, el 0,001% de los hombres, según matria, son femicidas. Y honestamente, no sé cuál será la definición de hecho aislado. No tratar los casos de violencia de género y los femicidios como hechos aislados. Pero estoy casi seguro que el 0,001% lo es. Y no termina acá. El femicidio ni siquiera es la mayor causa de muerte femenina en Argentina. Tenés los accidentes de tráfico, el cáncer, problemas cardíacos, lo que se te ocurra. Sin embargo, como causa, es la que mayor plata del Estado recibe. En otras palabras, se gasta más en combatir las supuestas causas de los femicidios que en cualquier otra causa de muerte. Vas entendiendo el negocio de crear una irrealidad. No solamente te trae votos porque convence a todo el mundo de que esa irrealidad es el peor problema que estamos teniendo, sino que también te permite repartir un montón de dinero sin dar muchas explicaciones. Y no exagero, estos son algunos de los ejemplos de subsidios del Ministerio de la Mujer en el 2022 como parte del programa PRODUCIR. El programa PRODUCIR está dirigido a crear o fortalecer proyectos productivos de todo el país llevados adelante por organizaciones comunitarias en las que participen mujeres y LGTBIQ+, que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencia de género. Acabate de lo que acabo de decir. Proyectos productivos y que incluyan víctimas de violencia de género. Bien, vamos al primer caso. La asociación civil Memoria de Mujeres recibió 2.700.000 en el mes de septiembre del 2022. ¿Y cuál es su proyecto productivo? Bueno, charlas de género y esto. Que honestamente no tengo ni idea qué es eso. Pero extrañamente este dato te va a dar un poco de contexto. Ellas mismas se identifican como una agrupación de teólogas feministas. Ahora veamos si cumple con los supuestos requisitos que tenías que cumplir para cobrar este subsidio. ¿Es productivo? Sí, para ellas es re productivo. ¿Tiene víctimas de violencia de género? Sí, obviamente que sí. Todas las mujeres que pagaron de sus impuestos estos 2.700.000 que recibieron de subsidio. Siguiente caso. Le hace os un dojo recibió 1.700.000 pesos en marzo del 2022. ¿Y qué es le hacen os un dojo? ¿Es acaso una agrupación feminista que utiliza a las víctimas de género para hacer carteras? No. Y le hace os un dojo es el Instituto de Investigación y Difusión de las Culturas Africanas. ¿Y qué tiene que ver eso con mujeres abusadas? No sé. ¿Y por qué recibe un subsidio dedicado a la violencia de género? Porque esto es África. Y el ganador de este video, con el subsidio más alto de todos y a la vez más incoherente, es la Cooperativa de Trabajo La Paz Arriba Limitada. Y vos dirás, ah, Cooperativa de Trabajo seguramente hacen sillas con la ayuda de víctimas de violencia de género. No. Bueno, Cooperativa de Trabajo La Paz Arriba es un bar. Un bar que se encuentra en Barrio Recoleta. Un barrio rico de capital federal. Y que en el 2022 recibió 3 millones de subsidios. Subsidios que estaban destinados a las víctimas de violencia de género. Y te preguntarás, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Bueno, resulta que este bar en realidad es un centro cultural. Y eso aparentemente explica algo. Así que este viernes andá al After Office del Centro Cultural La Paz Arriba a Bailar Swing y tomarte un Jack Daniels mientras pensás cómo tirar abajo el patriarcado. Y no, esos no son chistes malos. Lo de laughter y bailar swing lo podés encontrar en su propio Instagram. Y el Jack Daniels está en su carta de tragos. En la carta de tragos de un centro cultural que recibió un subsidio de 3 millones de pesos que estaba destinado a ayudar a las víctimas de violencia de género. Estos casos que mencioné no fueron el resultado de una investigación dura y estricta. Fueron lo primero que encontré. En el 2022 el Ministerio de la Igualdad, la Mujer, Género y todo eso otorgó 37 mil millones de pesos en subsidios. O para las personas que no son de Argentina. 213, 644 mil, 575 millones de dólares. Regla 5. Evitar referirse a las personas que atraviesan situaciones de violencia por motivo de género como víctimas. Esto implica negar su capacidad de agencia y desplegar estrategias de superación de la situación. Traducción. No usar la palabra víctima para referirse a las víctimas de violencia de género porque al llamarlas víctimas les quitamos su capacidad de superar la situación. ¿Por qué? Regla 6. Evitar la adjetivación. Recomendamos no hablar de sufrir o padecer violencia de género porque implica dar por sentado el devenir emocional o subjetivo de las personas que atraviesan situaciones de este tipo sin conocerlo. Traducción. No usar las palabras sufrir o padecer cuando se hable de una víctima de violencia de género porque de usarlas estaríamos asumiendo que tuvo una mala experiencia. Cuando en realidad no estamos del todo seguros y no le encantó que la caguen a trompadas. Ahora, si ya no se puede usar la palabra víctima para hablar de la víctima de violencia de género y tampoco se puede usar sufrir o padeció. ¿Cómo quedaría? Persona a la cual se le ha administrado violencia de género sin que eso signifique que la haya pasado particularmente mal o que sea algo malo. Regla 7. No utilizar la palabra menor en su lugar niña, niño o adolescente porque menores estigmatiza y es incorrecto. Es un adjetivo. Traducción. No usar la palabra menor porque hace sentir mal a los menores que consumen un montón de contenido del sector público. Como resultado de esta medida estas frases quedarán de la siguiente manera. Menor de edad será reemplazado por inferior de edad, juzgado de menores pasará a llamarse juzgadito y abuso de menores va a ser abuso de persona que tiene menos de 18 años pero no es exactamente un bebé. Regla 8. Se recomienda el término adultas y adultos mayores para designar a quienes atraviesan esta etapa de la vida. Nombrar a todos los mayores como abuelos o jubilados es reducir su condición a un rol social. Traducción. Se recomienda decir adultos mayores en lugar de abuelos o jubilados a los ancianos porque ser ancianos no significa necesariamente que seas un abuelo o un jubilado. Quizás simplemente sos un desempleado estéril que llegó a viejo. Lo que me llama la atención es que menor de edad está mal porque estigmatiza y era un adjetivo pero con mayor está todo bien, ¿no? Regla 9. Evitar representar a las adultas y adultos mayores como seres asexuados. Traducción. Decir que los ancianos no tienen sexo es prejuicioso. Así que en la creación de contenido público se debería mostrar a adultos mayores en situaciones más sexuales. Sabes qué, ahora me quedo más tranquila y me la como entera. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. A ver, siendo justo, sí. La gente mayor tiene relaciones sexuales. Hasta Alberto Fernández, el presidente de la Argentina, a sus 63 años tuvo la hija de otro hombre. Regla 10. Evitar hacer hincapié en los antecedentes de una persona que cometió algún delito, ya que promueve su estigmatización a la hora de conseguir un trabajo y volver a insertarse en la sociedad. Traducción. Evitar decir que el asesino asesinó porque eso lo complica a la hora de conseguir un trabajo. Qué alegría que debe sentir la gente que votó esto. Digo, cuando no se está muriendo en Formosa o un motochorro les metió un tiro en la cabeza. Regla 11. Evitar términos como delincuente o presa o preso, ya que constituyen formas peyorativas y estigmatizantes del lenguaje. El uso correcto es persona involucrada en un proceso penal o persona privada de su libertad. Traducción. ¿De verdad necesitas que traduzca esta? Nótese el siguiente detalle. Quieren cambiar delincuente por persona involucrada en un proceso penal. Lo curioso es que delincuente es aquel que cometió un crimen y persona involucrada en un proceso penal puede ser tanto el delincuente como la víctima. En otras palabras, el gobierno argentino está deliberadamente generando una confusión en el lenguaje para cubrir a los delincuentes. Y una cosa más, todo este manual de regla que estamos leyendo se creó apenas asumieron Alberto y Cristina Fernández de Kirchner. O sea, antes no existía esto, ¿se entiende? Regla 12. Evitar la estigmatización del tipo de reclamo realizado en contextos de encierro con palabras como motín o revuelta. Traducción. No quieren que se use la palabra motín o revuelta porque le da mala prensa a los reclamos en contexto de encierro. Me parece que vale la pena recordar que esos reclamos en contexto de encierro han terminado con muertos, violinizaciones, incendios y hasta descuartizados. Claramente deberíamos estigmatizarlos con todo el lenguaje que podamos. Ahora, me pregunto yo, esto de cambiar las palabras motín y revuelta, ¿no estará pensado para que cuando vos googlees motín y revuelta durante el gobierno de Cristina, Fernández de Kirchner y Alberto no encuentran ningún resultado, ¿no? No, imposible que hagan eso. Y una cosa más, si no me crees todo lo que te estoy diciendo, es tan sencillo como ir al primer comentario fijado y luego de la promoción de Surger va a encontrar todas las fuentes de este video. Así que llámame facho, opresor o lo que quieras, pero mentiroso no. Regla 13 Evitar calificar a la persona según el delito que haya cometido. Por ejemplo, el violador, la asesina, el asesino, la ladrona, el ladrón. Traducción, no deberíamos definir a las personas por los crímenes que cometieron, porque eso está mal. No tan mal como violar y matar a alguien, pero mal, malo. Primero, no sé ustedes, pero si yo estoy encerrado en una habitación con un tipo, a mí no me da lo mismo que sea un violín o un asesino. Claramente las palabras importan. Segundo, si yo pienso poner a todos los criminales en la misma bolsa, lo que estoy haciendo es beneficiar a los que cometieron los peores crímenes, ya que la misma palabra se usaría para describir a un ladrón que para describir a un asesino. Y tercero, quizás no lo más grave, pero el detalle que más me molesta. Fijate que dice, la ladrona, el ladrón. La asesina, el asesino. Pero en el caso de violador, escribieron el violador. Para este manual, no existen las mujeres o disidencias que violen. Esto no existe, esto no existe, esto tampoco existe. Solamente el hombre puede cometer ese crimen. Me encantaría que Victoria Vanegas, la subsecretaria de comunicación y contenidos de difusión y encargada de haber hecho este manual, me responda si realmente cree que los únicos capaces de violar son los hombres. Y bueno, ya que estamos, también estaría bueno que respondan por todo lo que está en este manual, ¿no? Porque yo solamente elegí 15 reglas que me llamaron la atención. Hay muchísimo más. De nuevo, en el primer comentario podéis encontrar todo. Regla 14. Evita remarcar que el violador, la ladrona del ladrón y la asesina del asesino estuvieron privados de su libertad. Como expresa, expreso o ex convicta, ex convicto. Lo correcto es hablar de persona liberada, como un teléfono. Traducción, no referirse a los violines y criminales en general que estuvieron presos como expresos o ex convictos, porque eso los puede hacer quedar mal con la sociedad. Mejor referirse a ellos como personas liberadas. Uno supondría que matar o violar te hace quedar mal, pero bueno. Y además, personas liberadas no te dice nada sobre el crimen que cometió. Así que yo puedo decir tranquilamente que el gobierno argentino recomienda que a los violines no se los refiera o se los ponga como violines en ningún lado. ¡Súper feminista! Y para finalizar, regla 15. Se recomienda utilizar la expresión migrante en situación irregular y evitar en todos los casos términos que adjudican una connotación directiva, como ilegales, aunque lo sean, indocumentados o indocumentadas, aunque también lo son, clandestinas o clandestinos, expulsados o expulsadas, etc. Traducción, en lugar de decir inmigrante ilegal, ahora hay que decir en situación irregular. Supongo que lo que le hicieron a Lucio o a Fernando Baez va a dejar de ser un crimen y va a pasar a ser una situación irregular, ¿no? Y honestamente ya no tengo nada más que agregar, salvo recordarles que este gobierno, este gobierno fue el que escribió este manual. Un gobierno que dice ser feminista, pero crea reglas para ocultarlo cuando no lo es y proteger a los violines y femicidas. Un gobierno que se esfuerza mucho, pero mucho porque no nos enteremos quién fue un violín y quién no. O sea, por relativizar el crimen. Así que la próxima vez que abusen de tu hija y la maten en la calle, o salga tu hijo y lo mate un motochorro, recordá esto. El gobierno argentino va a hacer todo lo que pueda para que el culpable de ese crimen no se sienta estigmatizado. Y con algo de suerte capaz que se abre un bar y le dan un subsidio de 3 millones de pesos. Espero que te haya gustado mucho este video. Te recuerdo que este canal se mantiene gracias a las promociones y donaciones de mis Patreons. Sin ellos yo no podría seguir haciendo esto. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Si querés volverte parte de la familia de Patreon, podés hacerlo vía Patreon, Paypal, Mercado Pago o Transferencia Directa. Entrá a tipitoenojado.com barra donaciones para ver más detalles. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este video y como siempre te deseo, libertad. ¡Suscríbete al canal!